El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación del programa Tandas para el Bienestar, mediante el cual se otorgarán un millón de créditos a la palabra a pequeños comerciantes y empresarios, propietarios de tiendas, talleres o de cualquier actividad productiva. ¿Pero de qué va este programa? Estos apoyos, que serán asignados sin intereses, se pagarán cada mes y al terminar el año, si el beneficiario cumple, tendrá derecho a pedir más recursos para robustecer su actividad. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO la estrategia busca destinar estos créditos a un millón de pequeños comerciantes y pequeños empresarios. Estos apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios y serán en beneficio de distintos sectores de la población como los jóvenes, adultos mayores y estudiantes de distintos niveles educativos, que coman los campesinos. El Ejecutivo Federal reiteró que su interés es que coman los campesinos, los que nos dan de comer. «Tengo el propósito también de que mejoren las condiciones de vida en las comunidades», aseguró que todas las acciones que lleva a cabo la Administración Federal van encaminadas a acabar con la corrupción, para que México sea un ejemplo de honestidad en el mundo. La secretaria de Bienestar dijo que la pensión que se otorga a personas adultas mayores es universal y se entrega a a partir de los 68 años y 65 para los grupos indígenas, quienes reciben un apoyo de 2.550 pesos. Agregó que dicha cantidad también la recibirán niños y jóvenes con alguna discapacidad, con el objetivo de avanzar en el bienestar de la población. La secretaria del Trabajo agregó que el programa de jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se podrán capacitar para el trabajo, apoya a los beneficiarios del programa con una beca de 3.600 pesos mensuales. Te recomendamos. Gasoap te ayuda a encontrar gasolineras abiertas. Operativo en Pemex no calculó desabasto. Operativo en Pemex no calculó desabasto. Operativo en Pemex no calculó desabasto. Pemex no calculó desabasto.